Hay que anotarle un mal ejemplo en cada frase al tango, cuya temática trasunta en buena medida por la vida prostigularia, los ladrones, hombres que matan a las mujeres, mujeres de la mala vida, hombres de la peor vida, gente que se gasta la plata en las carreras, en la timba, en el alcohol, que están borrachos. Un mal ejemplo en cada frase. Eso fue su origen, después cambió. Sí, hasta ahí nomás. En defensa de los temas más modernos, digamos que eso fue. Sí. A mí me gustan igual aquellos, los malos. Así también. Ah, bueno. Bueno, entonces, yo que soy muy competitivo, quise escribir un tango que fuera efectivamente un mal ejemplo en cada frase. Fracasé. No lo conseguí, pero de mi intento salió este. Es que esto es una historia de amor cruel, innecesariamente cruel. Uno se pregunta, ¿cómo puede alguien ser así? Dice así. Perdóname que te increpe de este modo, pero esto no lo puedo callar más. Es un secreto que me quema desde el fondo, un incendio que no sé cómo apagar. Es posible que al saberlo te sorprenda, para mí no ha sido fácil de aceptar. Como nunca necesito que comprendas lo que ahora yo te debo confesar. que buena está tu vieja, que buena está tu vieja, regando en el jardín, bestia de pendeja, besando un chupetín, bestia de pendeja, bestia de pendeja. Que buena está tu vieja, besando en el sofá, midiendo las miradas, rozándole la piel, tentando a la gilada como un fraco de miel, despierden mis entrañas, una atracción precoz. Que buena está tu vieja, mucho mejor que vos. De la otra tarde, yo pasaba por tu casa, toqué timbre, te venía a visitar. Vos no estabas, pero me atendió tu vieja. Yo noté que me tiraba buena onda, preparamos una organcia con limón, me parece que se puso muy cachonda, y nos fuimos a ver la televisión. Pero quién iba a decirlo, soy tu vieja, ay, qué lindas son las cosas del amor. Si le digo, si has formado una pareja, no me mires con tu cara de rencor. Es inútil que te opongas y resistas, si sabes que quiero mucho a tu mamá. Te suplico que no seas egoísta, algún día yo podría ser tu papá.